Gaby no barrera Gaby no barrera, no entendía razones andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traía fundiado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la barra, gritaba viva Zapata Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata Era alto bien dao, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas Gaby no barrera, dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Deciocho descargas de mauser sonaron, sin darle tiempo de nada Gaby no barrera, puyó como mueren los hombres que son tratados Por una morena perdió como piel, los gallos se los taparon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.